Muy buenos días para todos, para todas, por lo menos en el nivel de los deseos, porque es de esas mañanas para las cuales se inventó el adjetivo desapacible. Bueno, pero por suerte el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ha vuelto a equivocar si no llueve. Buen día Horacio Bervisky, buen día Ricardo Aronskin, buen día para todos y todas ustedes que están del otro lado. Esto es el Cueta de la Luna Radio, aquí en la radio de las madres, en la radio Somos, y... Somos Radio. Somos Radio, y bueno, si hay algo que estamos acostumbrados o resignados los argentinos en buenas medidas al fenómeno de la inflación, pero hoy Horacio te referís a un tipo de inflación muy particular. Sí, estamos viviendo una inflación de tonterías. Es decir, el gobierno de los hermanos Milley está realmente incurriendo en una peligrosísima inflación de tonterías. Y además son tonterías que se superponen y se persiguen unas a otras en una carrera fantasmagórica. Y siempre con afirmaciones inapelables, que no se pueden discutir, que son evidentes, que solo un idiota, y pocas horas después las desmienten ellos mismos. Y esto ocurre en medio de descalificaciones escatológicas. La entrevista que le dio el presidente Javier Milley a su amigo Fantino en Neura, es un catálogo de insultos, de groserías, de guarangadas, de referencias sexuales homofóbicas. Es una cosa realmente inquietante. Y eso va dedicado a cualquiera que no haya adherido con veneración a cada fase de esa tormenta solar descontrolada. No importa que sea periodista, político, economista, ministro, banquero, vicepresidenta, asesor presidencial, o delegado del directorio del FMI para Subamérica. Bueno, yo le llamo así, ellos le llaman hemisferio occidental a Subamérica. Ahora, mientras tanto el bloque de diputados exiguo que tiene la libertad avanza, se derrite por la visita en la cárcel, como si fueran héroes de la libertad, a los condenados por los peores crímenes cometidos en la historia argentina. Lo cual provocó el repudio unánime de las demás fuerzas políticas, un pedido de informes de la justicia a la ministra de Seguridad, Patio Ulrich, una aclaración de esas que oscurecen del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y una tormenta interna en el bloque libertario, donde unos acusan a otros, toman distancia, niegan, refutan, yo no sabía, a mí me llevaron con engaños, eso no se puede hacer, estos son delincuentes, no tenemos que ver con esto, y declaraciones del propio presidente que dice que eso no expresa la posición del gobierno, lo cual me parece muy bien que lo diga. Ahora, también mi ley dice, nosotros no somos manadas, somos liberales, entonces cada uno dice lo que piensa, pero ya echaron a cincuenta y pico por decir lo que piensan. Siempre y cuando no piense lo contrario al presidente. Claro, claro, la libertad es libre, pero si no me gusta lo que decís, te saco a patadas. Y el país se va hundiendo en la estanflación. Las caídas de ventas y de consumo del primer semestre de mi ley son peores que las de la Gran Depresión de Estados Unidos desde hace casi un siglo. No, son peores. Eso no hay clara conciencia. Se dice que son peores que las de una pandemia, se dice que son peores que las de una guerra, o equivalentes a las de una guerra, pero digamos, como medida de comparación, la Gran Depresión de Estados Unidos me parece la más elocuente, porque todos hemos visto esas imágenes, todos recordamos lo que significó para el mundo en el segundo tercio del siglo XX esa Gran Depresión. Que cambió la historia mundial. Cambió la historia mundial, por supuesto. Por supuesto. Ahora, aún así, con la magnitud brutal de la recesión que se está viviendo, el índice de inflación mensual que tiene la Argentina duplica el índice anual del denominado país del líder del mundo libre. Y el gobierno lo celebra como un gran logro. Sobre esto no va a hablar después Ricardo Aronquín, que publica hoy en el cohete una nota extraordinaria, insistiendo en lo que ya había dicho otra vez. Entonces, conformarse con que la inflación no siga avanzando en la mía proporción es realmente un penoso consuelo. Él lo va a explicar muy bien. Ahora, los malabares financieros del gobierno, ante el semáforo en rojo de la economía, obligan a preguntarse si no empezó ya la reversión del carry trade, es decir, la denominación elegante de la bicicleta financiera, y la estampida hacia la puerta 12. Como ocurrió en 2001 y en 2018. Años en los cuales la puerta 12 y la reversión de la bicicleta financiera se llevaron puestos a los dos gobiernos neoliberales previos a la actual. El de Fernando de la Rúa y el de Mauricio Macri. Bueno, el ministro de Finanzas, ministro de Economía, del título de ministro de Economía, Alfredo Zayad, con muy buen criterio, lo llama secretario de Hacienda, de Finanzas, y tiene razón. Porque de eso trabaja. Tiene razón. Puso en sus redes antisociales, puso un post, me voy a poner los antiguos para leerlo. ¿Querés que lo lea yo? Dale, léelo vos. El Toto dice, los pesos emitidos son por compras en el MULC. Es el mercado único, libre de cambios, que no es único, no es libre, y si es de cambio. Sigue Caputo. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Signo de admiración para cerrar la frase. Y Ricardo Ornji nos va a leer lo que le contestó Cristina Fernández de Quedro. Pero no es igual si no lo tiene adelante. Entonces leí lo vos. Leí lo vos. Cristina dijo, ¿Cómo dijo, señor ministro, no era que los impuestos eran un robo del Estado, el peso, un excremento, y el dólar, la moneda que le iban a dar a los argentinos? Más perdidos que turco en la neblina. Bueno, Miley cerró la semana con esa entrevista que mencionábamos, concedida al interrogador más afín que tiene, del cual se han declarado amigos personalmente. Miley lo llamó el padre de la criatura, dice que él y Mauro Golfart fueron los padres de Miley como personaje público. Y es una cosa que no tiene precedentes. Para un presidente contemporáneo moderno argentino enfrentó en forma brutal al Fondo Monetario Internacional. Esto no... Yo no registro antecedentes de esto. Un presidente echando llamas por la boca contra el Fondo Monetario Internacional, por todas las razones equivocadas, en todo caso, blanqueando que la relación está al borde de la ruptura, con un organismo que Miley denuncia conspirativo en su contra y demasiado a su izquierda. Esto, ¿ustedes recuerdan algo así? No. Novedoso. Bueno, además acusó a banqueros y a empresarios de golpistas, lo cual, a mi juicio, transparenta la fragilidad de su propia posición. Si el Fondo Monetario está a la izquierda, si está conspirando contra su gobierno, si los banqueros son golpistas, si los empresarios son golpistas, si son traidores, bueno, estamos en una situación de grave emergencia. Dicho con todas las palabras por el presidente Javier Milley. Y me parece que esas ya son demasiadas cosas para que, de nuevo con una cita textual del presidente, Kari las arregle. Ahora, hay algo peor que la actual estanflación. No estamos aún en el peor de los mundos. En abril, es decir, antes de ayer, en un encuentro de la Fundación Libertad, Milley, recomendó un libro. El libro se llama Defendiendo la deflación. Y su autor es un joven microeconomista alemán que enseña en la escuela austríaca en una universidad de Madrid, que se llama Philipp Bagus. Esta recomendación del libro de Bagus sobre la deflación fue recordada la semana pasada en el diario La Nación por su columnista principal, Carlos Pañi. Bagus, que también escribió otro libro que se llama La tragedia del euro, sostiene que la deflación es buena porque reduce los precios y redistribuye los beneficios del crecimiento económico. Bagus dice textual, para reducir el desempleo hace falta un mercado laboral muy flexible para que los salarios puedan bajar. Ahora, la experiencia argentina de la década de 1990 no tiene ese sabor a café bienes. Por el contrario, en esa década en la Argentina se produjo la mayor caída del salario y simultáneamente el mayor nivel de desempleo. Con lo cual, este sub y baja al que se refiere Bagus en la Argentina no funciona. Yo, ironizo, acá digo, Kunets volvé, te perdonamos. Kunets es el economista que dijo hace 40 años ya que es un premio Nobel también, dijo que hay cuatro tipos de países, que son los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Japón y la Argentina. Los cuatro modelos. Hay que decir que mencionábamos antes la década del 30, la crisis del 30, y una de las legislaciones que tuvo que sacar Roosevelt era para evitar la deflación. Claro. Para que las empresas no compitieran ruinosamente bajando precios y terminando destruyendo todo. Claro, claro. Y sobre eso habla, simultáneamente con este recuerdo de Pañi, otro columnista que se llama Paul Krugman y que no escribe en la Nación sino en el New York Times, una columna semanal, y que fue premio Nobel de Economía de 2008. Bueno, Krugman no hizo referencia a la Argentina, sino a la plataforma del Partido Republicano de Estados Unidos y específicamente a un punto de esa plataforma que dice End the inflation and make America affordable again. Que, en una traducción rústica, sería algo así como terminar con la inflación y hacer Estados Unidos accesible otra vez. Krugman se pregunta si eso es posible y además si es deseable. Y su respuesta es negativa a las dos preguntas. Porque, en realidad, él está agradado, complacido con la situación actual que menciona como aterrizaje suave que durante el gobierno del presidente Biden combinó baja inflación con bajo desempleo. Yo sé que estos son conceptos complicados, pero, pero no tanto, no tanto. Digo, pensar Argentina, baja la inflación y al mismo tiempo baja el desempleo. Bueno, aplaudimos si eso ocurre. Por supuesto. Aquí no ocurre eso. Y Krugman aplaude porque dice que en Estados Unidos ocurrió. Y Krugman recuerda una cosa que dice que la población no tiene siempre muy en claro y es que con la inflación no solo suben los precios sino también los salarios. Y que con la deflación ocurre exactamente lo contrario. Bajan los precios pero bajan también los salarios. Ahora, la clave, eso no lo dice Krugman, lo digo yo, está la proporción. ¿En qué proporción bajan los precios y en qué proporción bajan los salarios? De eso depende y eso empalma perfectamente con la nota de Ricardo. si la baja de la inflación ha tenido un valor para la población o no ha tenido ningún valor para la población. Si la inflación baja más que los salarios el salario ganó. Si la inflación baja menos que los salarios ganó la inflación. Es el elemental. Ahora, Krugman dice que imponer una desflación significativa también produce una desocupación muy alta. Y menciona lo que decía Ricardo que Estados Unidos experimentó una fuerte desflación después de la Primera Guerra Mundial y otra enorme en los primeros años de la Gran Depresión ante la cual Roosevelt tomó esas medidas que mencionaba Aron Kim. Ahora, por eso dice Krugman la desflación ha sido muy rara en las economías modernas después de la Segunda Guerra Mundial salvo justamente el otro caso de Kuznets el tercero el de Japón. Que le dicen no lo vamos a explicar ahora pero bueno Japón ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial una una deflación enorme. Ahora, vuelve atrás Krugman a la Primera Guerra Mundial y cuenta que en ese momento Gran Bretaña abandonó el patrón oro y eso produjo una inflación muy alta y dice que al terminar la guerra el ministro de Hacienda ahí ironice dice un tipo que se llamaba Winston Churchill claro no es lo que más se recuerda de Churchill que Churchill fue el el Guardian of the H que es el ministro de finanzas en Gran Bretaña en la década de 1920 y Churchill volvió a atar la libre esterlina al oro eso ocurrió en 1924 que fue en el primer presupuesto que Churchill envió a Westminster que es donde funcionan las dos cámaras del parlamento británico y fue un experimento precursor de la convertibilidad de Menem y Cavallo aquí en la Argentina en vez de oro la economía se anudó el dólar al cuello con efectos parecidos esto lo menciona Pablo Gertzunov en su libro reciente sobre Alfonsín la inspiración que ha tenido este que han tenido Menem y Cavallo en las medidas digamos que que la la semi-dolarización de es decir de Cavallo y Menem está de alguna manera inspirada en las políticas de Roosevelt en Estados Unidos en aquel momento bueno o de Churchill o de Churchill de Churchill sí el que le contestó a Churchill en aquel momento en un ensayo que llamó las consecuencias económicas del señor Churchill fue Keynes que dijo que era una pésima idea lo que estaba haciendo Churchill y Krugman dice y tenía razón Keynes y dice volver al viejo precio en oro de la libra requirió hacer Gran Bretaña accesible otra vez que es la frase actual de los republicanos de Estados Unidos es decir someterla a un sostenido proceso de deflación como resultado dice Krugman mientras Estados Unidos gozaba de los años locos los famosos Roaring Twenties Gran Bretaña permaneció en persistente depresión y publica una deliciosa caricatura de la célebre revista no la publico yo no la publica él de la célebre revista London Charivari Punch que era el nombre más conocido era así como acá teníamos la revista humor era la revista Punch pero es muy conocida también como el Charivari porque es la versión inglesa de una famosa revista francesa de humor bueno Krugman cree que es difícil producir una deflación aunque te lo propongas porque con cualquier caída importante de los precios también requiere una caída grande de los salarios y los salarios son difíciles de recortar incluso si los trabajadores no están sindicalizados y su conclusión es que tanto precios como salarios tienen una rigidez no milar a la baja esto es de enorme actualidad en Estados Unidos porque Biden es el primer presidente que ha hecho una cosa insólita y es que ha ido a apoyar a una huelga del sindicato de mecánicos de automotores este ha ido al piquete Biden ha ido al piquete y no se perdió no se perdió no se confusió no se confundió no miró para otro lado no se olvidó el nombre de su ministro el negro ese el negro ese el tipo negro que terrible y por el contrario dijo que los sindicatos eran muy importantes para la igualdad social y para la democracia esa es una posición permanente de Biden realmente es de lamentar el estado tremendo de decrepitud que tiene Biden porque en su momento de lucidez dice y hace cosas que son muy estimables bueno ahora internamente internamente si para afuera dice y hace cosas que no son nada si no claro si por supuesto ahora lo más interesante a mi juicio es la excepción que menciona Krugman a esta regla y se refiere a lo que llama la devaluación interna de Grecia que dice que Grecia logró recortes salariales sustanciales pero solo a costa de un desempleo increíblemente alto claro y lo ejemplifica con un gráfico tremendo hay que mirarlo con detenimiento porque es un gráfico que tiene en el eje de la izquierda la desocupación en el eje de la derecha los salarios cada eje tiene una escala distinta son dos líneas que se cruzan para entenderlo tenés que mirarlo con mucho cuidado ahora lo fundamental que surge de ese gráfico te lo digo yo en pocas palabras el desempleo en Grecia con esta política superó el 25% igual que en la Argentina de la post convertibilidad mientras los salarios perdieron más del 15% de su valor las dos cosas simultáneamente bueno propongo que volvamos a la Argentina como como con frecuencia hace el presidente Millet que pasa con cierta frecuencia por aquí bueno en el discurso tan extenso durante la gélida madrugada del 9 de julio en la casa histórica de Tucumán el presidente dijo que tiene que ser posible para las empresas despedir sin enfrentar un litigio infernal lo dijo con todas las letras hasta ahora digamos estas cosas las decían por ejemplo las dijo gracias las dijo el primer secretario de empleo que Paolo Roca le prestó al estado cuando gobernaba Macri el que dijo comer y descomer bueno esa es la vieja melodía que las clases dominantes entonan desde el 55 y que también tarare el actual responsable de trabajo Julio Cordero que casualmente es otro exgerente de Techin exgerente hasta el día anterior de asumir como secretario de trabajo violando todas las reglas de conflicto de intereses bueno el discurso oficial sostiene que para que haya más trabajadores tiene que haber más empresas ahora desde Casimino Miley pasó lo contrario bajaron las persianas miles de empresas se está discutiendo si son 3.500 si son 10.000 y esto implicó la pérdida del empleo para una cantidad de trabajadores que también se discute entre 170.000 y 250.000 pero digamos en cualquier caso aún la cifra más mezquina estremeunda bueno no sé si se acuerdan la semana pasada los que escucharon los que leyeron nos referimos al estudio que realizaron Pablo Manzanill y Leandro Amoretti los investigadores de cifra y del área de economía y tecnología de Flaxo sobre las superganancias obtenidas por las mayores empresas en el primer trimestre de este año que fueron de hasta el 80% de sus ventas de acuerdo con un detalle impactante que está reproducido en la página y que además digamos la mayoría de esas empresas que tuvieron esas ganancias descomunales son este de parientes amigos de miembros del gobierno de Millery bueno esta semana ese trabajo fue complementado en el mismo equipo de trabajo creado por Eduardo Basualdo por su experta laboral Mariana González que publicó un informe muy conciso sobre la evolución del salario mínimo y ahí vos tenés la otra cara de la moneda superganancias para las empresas y caída brutal en lo que va del actual gobierno del salario mínimo mínimo vital y móvil ¿no? es su denominación oficial es decir tan tan elocuente como el mercado único y libre de cambio son esas denominaciones que habría que cambiar de una vez ¿no? el poder de compra de ese salario mínimo en lo que va de actual el gobierno cayó un 32% respecto de noviembre del 23 cuando asumió cuando terminó el gobierno anterior en febrero y mayo la Secretaría de Trabajo laudó en las dos reuniones del Consejo Nacional del Empleo la Productividad del Salario Mínimo Vital y Móvil porque no hubo acuerdo porque las propuestas patronales fueron inadmisibles y la representación síndica la rechazó entonces laudó con un decreto del Poder Ejecutivo ¿y qué laudó? aumentos nominales del 60% respecto de noviembre del 23 contra inflación superior al 136% bueno volvamos a lo de Krugman ¿no? ahí está ahí tenés la proporción bueno esta pérdida real de un tercio en el salario mínimo hay que sumarla a las reducciones también muy importantes que empiezan en el último año del gobierno de Macri y que se continúan en los dos primeros del doctor Fernández ahora tomando todo en consideración los tres gobiernos el salario mínimo real de este mes de julio del 24 está 43% por debajo del nivel que tenía al terminar el gobierno de Macri y el 56% debajo del que dejó Cristina cuando se convirtió en Calabaza en noviembre del 2015 impresionante es un número tremendo casi 60% es una cosa tremebunda bueno en la página tenemos el trabajo completo de Mariana González vale la pena verlo es muy conciso está lleno de gráficos que muestran todo de forma muy evidente ahora al día siguiente de que Mariana González publicara este trabajo se volvió a reunir el consejo del salario y se reprodujo la misma historia la unión industrial hizo una oferta ridícula la representación unificada del CGT y CTA esta es una novedad hasta ahora no ocurría eso lo rechazó y de nuevo va a decidir el gobierno por decreto bueno en el trabajo esta y otras comparaciones también son muy fuertes el valor actual del salario mínimo es también más bajo del de la década de 1990 es decir está peor que con Menem ahora ¿qué significa que desaparezca ese piso salarial? y bueno es lo que quieren los gobiernos empeñados en la desregulación y la flexibilización del mercado de trabajo si la comparación del salario mínimo la haces con las líneas de pobreza y de indigencia ahí tenés otros datos tremendos hoy sólo alcanza para comprar el 57% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia y apenas el 25% de la canasta de pobreza bueno estas son relaciones equivalentes a las de la crisis final de la convertibilidad en 2001 y 2002 y haciéndolo por la inversa si el salario mínimo no hubiera tenido esas pérdidas desde fines del 2015 este mes no sería de 234 mil sino de 540 mil pesos y hubiese representado sobre la canasta básica alimentaria el 143% en la realidad es el más bajo en 3 décadas ahora voy a decir bueno cifra CTA son digamos son malos forman parte del no saben hacer cuentas claro son el eje del mal forman parte del eje del mal pero no sólo ellos Bloomberg la agencia noticiosa económica muy importante propiedad ¿de quién es Bloomberg? del exalcalde de Nueva York claro de Bloomberg multimillonario norteamericano demócrata que se hizo millonario justamente con la agencia de noticias después de eso fue electo alcalde lees Marcelo lo que dice Bloomberg la drástica reforma económica del presidente Javier Milley ha disparado la desigualdad de ingresos en Argentina poniendo a prueba hasta dónde pueden soportar sus electores su terapia de shock los salarios de la numerosa fuerza laboral informal del país aumentaron un 136% interanual en abril casi la mitad de la tasa de crecimiento del 248% registrada entre los trabajadores asalariados del sector privado formal los sueldos de ambos sectores no sólo son incapaces de seguir el ritmo de una inflación del 272% anual sino que están agravando la disparidad de ingresos en una nación donde el 42% de su población ya vivía en la pobreza el año pasado bueno Bloomberg agrega que el coeficiente de Gini el coeficiente de Gini es un índice que mide la desigualdad de ingresos cuanto más alto es mayor la desigualdad cuanto más chico es menor la desigualdad si es cero somos todos iguales si es uno uno tiene todo y el resto no tiene nada ese índice se disparó hacia arriba decía hacia la desigualdad a principios de 2024 a su nivel más alto de 2005 cuando la Argentina se recuperaba de una de sus peores crisis es decir no lo dice sólo CTA y cifra lo dice Bloomberg también ahora vamos a vamos a hacer un juego de palabras en el comentario que mencionamos Pañi explica ¿por qué el presidente arroja por la ventana a quienes señalan lo insoportable de la recesión y reclaman que se vuelva a devaluar el peso como los traidores y los prebendarios con los cuales se refirió a sus dos asesores expulsados Espotorno Espotorno y Caragosian y Caragosian y dice Pañi que los hermanos Milley no quieren exponerse a una regresión inflacionaria para evitar la recesión porque los costos de la recesión aparecen con más lentitud que los de la reposición de la inflación No quieren exponerse a una regresión inflacionaria a decir que vuelva a subir la inflación para evitar la recesión porque los costos de la recesión aparecen con más lentitud que los de la reposición de la inflación Es decir la gente se banca más la recesión que la inflación Reacciona más rápido si lo que sube es la inflación que si lo que aumenta es la recesión Y lo explica así Piensan los hermanos Milley que si se relanza la carrera de los precios la caída de popularidad del presidente sería instantánea En cambio si lo que ocurre es un deterioro de la situación sociolaboral la erosión sería paulatina Y cita el ejemplo de Carlos Menem Claro En 1995 dice El electorado agradeció el fin de la inflación religiendo al presidente sin escuchar a los que describían con absoluto apego a la verdad que la producción se estaba desplomando De hecho al mes de aquellas elecciones se supo que el índice de desocupación había alcanzado el 18,6% Eso es una explicación muy interesante porque digamos las tonterías que tira Milley tienden a confundir que uno pierda de vista los ejes de qué es lo que se está discutiendo pero digamos esta referencia de Krugman de Grecia de Churchill de la deflación de la inflación de la recesión de la reelección de Menem pone el eje donde se debe poner Ahora no tomamos de acuerdo con esta decisión de Milley por ejemplo el Fondo Monetario decidió no tirar más billetes verdes al flamígero barril argentino sin fondo es decir el Fondo Monetario cuestiona esta esta decisión de Milley y por eso por eso este Milley me insulta es cierto que el Fondo tradicionalmente no hace ningún cálculo político no les importa digamos te tiran debajo de las ruedas del tren al gobierno que seas en función de sus cálculos tecnocráticos y me parece que Milley está diciendo en jefatura del gabinete están todo el tiempo midiendo la reacción de la gente en relación a la inflación esto quiere decir que es el eje de lo que pueden ofrecerle a la población lo único es esto por eso es muy importante todo lo que planteas vos sobre el tema porque digamos ese es el eje discursivo del gobierno pero no debería ser el eje discursivo del campo nacional y popular justamente por eso ahora que el ministro Caputo le haya encajado los putz a los bancos es apenas una escala en la ruta hacia el caput de esta prestidigitación que parecerá audaz hasta el minuto previo al derrumbe y ese es el juego de palabras el ex amigo presidencial y experto en finanzas Carlos Malatón sentenció que la cancelación forzosa por el banco central de los derechos de venta que emitió sobre bonos del estado nacional en favor del sistema financiero es el inicio del default de la deuda pública por parte de Caputo y Millet y puso un ejemplo demoledor es lo mismo que el incumplimiento de una compañía de seguros que ante el siniestro te dice no te pago pero te devuelvo la plata a la pobreza después del incendio bueno Malatón habla con el despecho de un amor abandonado y dice que fracasaron todos los planes económicos y medidas delirantes del presidente y de su ministro de Caputo podía esperarse lo peor porque hizo lo mismo con Macri pero Millet colapsa por aplicar todo lo opuesto de lo que prometió y por adherir las peores políticas antiliberales que encontró para oprimir y empobrecer al pueblo le está diciendo lo mismo otro amor despechado que es Carolina Píparo que ayer dijo pero nos pasamos toda la campaña diciendo que íbamos a bajar impuestos claro ahora la relación vos ibas a decir algo no no que el más platón lo que aparte trata de hacer es rescatar el buen nombre del del verdadero liberalismo que siempre lo estamos esperando la Argentina es verdadero es es clásico de Azoray en adelante siempre es clásico falta el verdadero siempre fracasa porque no se aplicó hay que aplicar más ahora la relación de estas operaciones compulsivas de canje de deudas con el liberalismo es más negativa que la Reserva Bronco Central que el ministro la está dilapidando para garantizar el negocio financiero de sus amigos vos participaste en el último documento del foro de Economía y Trabajo si no no lo firmé porque la verdad el trabajo fue del resto de los compañeros hicieron un excelente documento pero participaste en el equipo por supuesto y el foro de Economía y Trabajo por supuesto producción y trabajo producción y trabajo aquí está equivocado en la nota mía dice Economía lo que pasa es que el título del último documento se llama Economía del Desastre y bueno participan varios columnistas del cohete para esto que estamos diciendo ahora basta con citar la conclusión que dice las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía y del Banco Central disponen el uso de las reservas del Banco Central para intervenir en el mercado financiero los dólares disponibles se venden en el mercado del contado con liquidación por lo que aseguran a los fondos de inversión de afuera junto a las corporaciones económicas que operan en el país el acceso a esos dólares esto ustedes se acuerdan que durante el gobierno de la Rúa se hizo de otra manera se hizo con el megacanje y con el blindaje es decir siempre hace falta alguien que ponga la mosca para que los tipos se la lleven exacto digo porque la mosca no crece en los arme acá crece soja no dólares sí sí y los que tienen la soja que pueden proveer de dólares no quieren proveerlo salvo que les den un precio que el gobierno no les quiere dar entonces sigue el documento Caputo y el Banco Central le están asegurando a los fondos financieros que ingresaron luego de la devaluación de diciembre del 23 la salida del país luego de haber usufructado la bicicleta financiera tras la última devaluación al no devaluar Caputo la presión de Caragosian de todos los grandes empresarios para que devaluen y el gobierno se niega al no devaluar Caputo está asegurando que sus clientes habituales que entraron para hacer tasa en dólares es decir bicicleta puedan realizar sus ganancias y pasarse de pesos a dólares de nuevo para salir del país es decir el Ministerio de Economía y el Banco Central manteniendo el volumen y el precio del contado con liquidación facilitan que los fondos de inversión saquen todos los dólares resultantes de sus inversiones especulativas esto induce a concluir y aquí viene el vaticinio tremendo que las reservas del Banco Central bajarán hasta que estos grandes especuladores puedan salir de la Argentina llegando a un nivel de reservas mínimo que no deje otro camino que la renuncia de Caputo y su equipo económico para luego producir una mega devaluación con un mayor ajuste fiscal esto potenciará hacia magnitudes sin precedentes la crisis económica social y política que estamos atravesando y la pregunta que yo agrego a este documento es si este proceso no entró ya en su etapa final si no estamos ya digo porque el documento también menciona el pedido de información que hizo el secretario general de la asociación bancaria Sergio Palazzo al Banco Central si es cierto que en junio del 24 y cito textualmente fueron enviados lingotes de oro de las reservas de la autoridad monetaria al Banco de Basilea o a otra institución del exterior como prenda o cesión en caución para recibir como contrapartido un crédito en divisas se estima que el Banco Central tiene en oro alrededor de 4.700 millones de dólares de los cuales en el Banco de Basilea ya habría el equivalente a unos 500 millones más los 450 que se sospecha que se trasladaron ahora Palazzo que además es diputado nacional de Unión por la Patria también pidió saber si esto es así si hubo un acta de directorio del Banco Central si se abrió el expediente que corresponde abrir para tomar una decisión de este tipo si se le comunicó a la sindicatura del Banco Central y en base a qué atribuciones y facultades se adoptó la medida y por qué razones bueno es que es difícil encontrar una definición mejor de rascar el fondo de la olla están rascando el fondo de la olla pero aparte disponiendo del patrimonio nacional de una forma hiperarbitraria e ilegal porque esto tiene que pasar por una serie de filtros institucionales y todos estos filtros que estaba leyendo Horacio recién y es lo mismo que hicieron cuando contrajeron la deuda de 44.500 millones con el fondo con el fondo exactamente lo mismo sin ninguna consecuencia después hay causas judiciales que no avanzan jueces que encubren la isla república no funciona no ahora dentro de la confusión general que se está viviendo la respuesta la respuesta al pedido de informes de Palazzo no la dio Bausil el presidente del banco central sino Caputo se supone que el banco central es independiente la pregunta era del banco central pero el banco central es Caputo y lo hizo en términos de una imprecisión absoluta y no lo hizo en el documento que tiene que hacer en respuesta al pedido de acceso a la información pública sino en una nueva entrevista con la nación donde no satisfizo ninguna de las cuestiones planteadas y lo único que dijo es que una cantidad indeterminada de oro salió del país para obtener lo que llamó un retorno pero ni una palabra sobre quién se lo apropiará o si hay riesgo de embargos y hay hay riesgo grande de embargos hay riesgo grande de embargos Malatón volvió a tomar la palabra y dijo denlos por perdidos bueno vamos vamos a cambiar de tema un poquito ustedes recuerdan la pelea tonta entre los presidentes de España y la Argentina que se insultaron recíprocamente cada uno se puso a opinar sobre la interna política del otro realmente un nivel la empezó Pedro Sánchez la siguió Millet por supuesto a nosotros nos molesta mucho Millet porque lo padecemos todos los días es brutal pero en este caso la empezó Pedro Sánchez fue una pelea tonta ahora los dos trataron de capitalizar en su beneficio político las victorias de sus respectivos equipos de fútbol que fueron merecidos campeones de Europa y de América yo vi bastantes partidos y la verdad es que jugaron muy bien los dos equipos y son justos campeones de Europa y de América ahora a ninguno de los presidentes le fue bien con esa jugada Pedro Sánchez él viajó a Alemania para el partido de España con Alemania que fue la semifinal y España le ganó muy bien a Alemania y Pedro Sánchez quiso ir al vestuario y le dijeron no le cerraron la puerta del vestuario no lo dejaron entrar al vestuario cuando ganaron el título y volvieron a Madrid les organizó una recepción en la Moncloa que es el palacio gubernamental la casa rosada de ellos y ahí no sé por qué pero no conozco el detalle de cómo funcionan en España no pueden no pueden no ir tienen que ir y fueron pero le hicieron desde en público mejor que no hubieran ido pasaban de a uno mirando para otro lado y le daban la mano floja y miraban para otro lado bueno mi ley fue un poco un poco más prudente esta vez y sólo padeció el desplante del rechazo a su invitación para que saludaran desde el balcón de la casa rosada mi ley los invitó y decidieron no ir que es lo que ya habían hecho con el doctor Fernández cuando ganaron la copa del mundo ahora pero el gobierno de mi ley se enredó en otra tontería a raíz del festejo en el ómnibus que traía a los jugadores después de ganar la copa en Miami estaban eufóricos por el triunfo y cantaron un clásico que se había estrenado en el 22 en Qatar cuando los mismos muchachos porque el equipo es el mismo vencieron a Francia en la final del torneo del mundo no todos los medios han reproducido la letra del cantito pero vale la pena porque es muy muy explícito dice escuchen corran la bola juegan en Francia pero son todos de Angola que lindo es van a correr son cometrabas como el puto de Mbappé su vieja es nigeriana su viejo camerunés pero en el documento nacionalidad francés bueno son pocas estrofas pero es racista xenófoba homofóbica transfóbica y se vio y se escuchó en las redes sociales del jugador argentino Enzo Fernández que en las redes antisociales ¿ustedes saben cuántos seguidores tiene Enzo Fernández? no digan tiene un número 100 mil ¿vos Marcelo? un millón un millón dos millones once millones once millones once millones ahora Fernández publicó un arrepentimiento impecable digamos de estos pedidos de disculpas de arrepentimiento es el mejor que yo he visto no intenta disculpar absolutamente nada no dice no dice si alguien se sintió ofendido no claro dice quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en Instagram durante las celebraciones de la selección la canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para esas palabras me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de la Copa América ese video ese momento esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter lo siento de verdad bueno a mi me parece sincero es una disculpa es una disculpa no la redactó lo cual no es poca cosa no importa quien la redactó la firma la firma pero además 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 yo le creo yo le creo al pibe y por qué le creo ahí lo que digamos parte del problema está en Francia como estalló después y bueno la canción está dedicada a los franceses pero parte del problema está en Inglaterra que es donde juega Enzo Fernández él juega en el equipo Chelsea que tiene siete futbolistas franceses hijos de inmigrantes congoleños senegaleses nigerianos marfileño y de Martinica la mayoría de ellos lo repudiaron y solo uno lo defendió el senegalés Nicolás Jackson y lo hizo de la mejor manera posible sin palabras pero con una ternura de video en el que Fernández juega con un nene de dos años cuyo padre dijo que le alegró la vida no sé si el audio tenés ahí el audio no 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 dice mucho Enzo Fernández está vestido jugador en un entrenamiento y hay un nenito de dos años negrito con una camiseta que dice Star Boy el niño estrella y corretean juegan el pibito patea la pelota Enzo se la devuelve y después Enzo se agacha para estar a la altura del nene y juegan a que se tapan los ojos se le estapan los ojos y gritan y se matan de risa los dos y después se abrazan y se dan un beso yo realmente no no puedo dudar de la sinceridad de eso digo ese pibe no es racista acá hay otro fenómeno acá hay otro fenómeno digamos se toma con ligereza como un chiste cosa que no es un chiste que es muy seria ahora el club ya había dispuesto a iniciar una investigación y la federación francesa de fútbol acompañó una copia del video a la denuncia que presentó a la FIFA y esto tiene antecedentes porque la AFA ya había sido sancionada con 20 mil dólares de multa en el 16 durante las eliminatorias al mundial de Rusia por cantos similares de su hinchada y esta vez la sanción podría quintuplicarse y además acarrear suspensiones a Enzo y tal vez a otros jugadores y digamos el gobierno ha publicado que había una gestión privada de mi ley para impedir que hubiera sanciones ahora esta incapacidad para tener la fiesta en paz se agravó cuando el subsecretario de deporte Julio Garro dijo que Messi tenía que pedir disculpas por el exabrupto y el jefe de gabinete Guillermo Francos dijo que era una buena idea y la oficina del presidente informó de inmediato la cesantía de Garro no de Francos con un notable argumento libertario dijo ningún gobierno puede decirle que comentar que pensar o que hacer a la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de américa ni a ningún otro ciudadano a ningún otro ciudadano es lo que mi ley hace a diario pero él tiene licencia para insultar es el 007 de los puteadores ahora como éramos pocos saltó la vicepresidenta Victoria Villarroel con un trepirante posteo en sus redes antisociales Marcelo esperá porque está esta chiquita lo dice la vicepresidenta de la nación está en el texto yo me puse a leer directamente el posteo dice Argentina es un país soberano y libre nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios los europeos los criollos y los negros como remedios del valle el sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo ningún país colonialista agrega nos va a amedrentar por una canción de cancha amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir las verdades que no se quieren admitir ¿cuáles? basta de simular indignación hipócritas Enzo yo te banco Messi gracias por todo argentinos siempre con la frente alta viva la argentinidad entramos en una etapa de delirio ahora la hermana presidencial que no se lleva nada bien con la vice partió rauda hacia la embajada para ver al embajador Romén Nadal y se disculpó por la caracterización como colonialista de Francia preocupada porque Milley ahora esta semana viaja a Francia para participar en los Juegos Olímpicos no sé si en alguna disciplina deportiva o discursiva ahora la información oficial no menciona que Karina Milley se haya disculpado por la musicalización del ómnibus de eso no dicen una palabra es que pidieron disculpas por la expresión de Villarreal Villacruel Villacruel pero no dijeron una palabra de los cantitos ahora el vocero presidencial dio una conferencia de prensa y dijo que el desafortunado comentario de Villarreal no expresaba la posición del gobierno pero que no hay desacuerdos entre el presidente y la vice no hay bueno el asunto este en Francia tiene raíces antiguas yo me acuerdo que en el 96 el ex paracaidista de la guerra de Argelia y fundador del Frente Nacional Jean-Marie Le Pen había cuestionado la composición racial del equipo de fútbol donde en aquel momento se notaban las primeras notas de color y lo reiteró dos años después cuando Francia obtuvo el primer campeonato del mundo y dijo Zeste de politique dans le sport Jean-Marie Le Pen n'est pas mécontent de la victoire française mais il reproche aux joueurs entre autres de ne pas connaître les paroles de la Marseillaise Jean-Marie Le Pen je trouve que c'est un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipes de France je constate que les joueurs des autres équipes chantent leur hymne national de grand coeur et à pleine voix alors je constate que la plupart des joueurs de l'équipe de France ne le chantent pas ou visiblement ne le savent pas bueno lo que está diciendo Le Pen es que los jugadores que es artificial traer jugadores de África porque no cantan el hymne y bautizarlos como equipo de Francia mientras que los otros países cantan sus hymnes nacionales a pleno pulmón en cambio estos jugadores la mayoría de los jugadores del equipo de Francia no la cantan o no la saben dice ahora este es un fenómeno muy interesante fenómeno muy generalizado en algunos momentos de la reciente Eurocopa Francia llegó a tener solo dos jugadores de piel blanca en la cancha dos Antoine Griezmann y Teo Hernández los otros nueve eran de origen africano vienen de distintos países y casi todos ellos son nacidos en Francia no es cierto que son importados los que llegaron fueron sus padres ahora este fenómeno se repite en distintas proporciones en otros equipos tanto de Europa como de América por ejemplo Gran Bretaña Alemania Austria Suiza Canadá Venezuela Panamá Colombia Ecuador 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 todos ellos tienen una enorme cantidad de jugadores de origen africano en estos días los únicos equipos importantes que fueron Only White fueron Uruguay la Argentina Chile Italia e Italia Sí Igual de todas formas habría que remarcar que Only White pero Mostly Brown habría que decir o sea marrones en su mayoría y los marrones también somos víctimas de racismo acá tendemos a invisibilizarlo pero por supuesto pero por supuesto ahora la blancura del cono sur de América fue el panegírico racista que hace casi medio siglo acuñó al embajador argentino en la UNESCO Víctor Masú en un discurso él dijo que Argentina Uruguay y Chile son los únicos tres países exclusivamente blancos de Sudamérica la reserva de oxidación exacto ahora este tema tiene un arraigo profundo en diversos lugares del mundo y las canchas de fútbol son un lugar privilegiado de exposición por ejemplo en Italia Mario Balotelli en España Vini Junior lo han padecido y lo han denunciado y en la Argentina los árbitros detienen los partidos cuando se escuchan cánticos antisemitas en los partidos de Atlanta o contra paraguas y bolitas en los de Boca ahora no ocurre solo en la cancha hace 24 años en su Radio 10 y en su revista La Primera Daniel Haddad denunció una invasión silenciosa de migrantes de países vecinos tal como ahora hace Miguel Pichetto Haddad los acusó de robar el trabajo la seguridad y el lugar en los hospitales a los argentinos de siempre y hasta trucó una foto de tapa en la revista borrándole un diente al boliviano retratado para tornarlo más amenazante bueno como se sabe si no lo saben yo les informo que Haddad proviene de una familia patricia arraigada desde hace siglos en el país que está naturalmente molesta por la llegada a esta bendita tierra criolla de advenedizos foráños de tes oscura y de apellidos extraños el gaucho Haddad bueno esta semana en una de las señales noticiosas por cable un guacamayo oficialista comentó el caso de Enzo Fernández en forma risueña y acotó no se da cuenta que en Europa se lo toman en serio un colega que no está menos a la derecha que él pero que tiene mayor antigüedad lo rectificó acá también le dijo partida el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bollis y Gisermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM 530